Mi nombre es María Belén Abdala Fernández, soy de Pergamino, pero actualmente vivo en Buenos Aires. Lo que siento de bailar folclore es que es la única danza en la que puedo expresar verdaderamente quién soy yo. Es un momento muy lindo porque soy feliz cuando bailo y eso me llena mucho mi alma. Y expectativas que tengo de este proyecto es que además de ser educativo, te da muchas herramientas, muchos recursos, porque estar dos semanas acá en Tecnópolis con más de 50 bailarines de todas las provincias es como que absorbés un poquito de cada uno. Aprendí muchísimo, por ejemplo, nunca en mi vida hice jazz y nos dieron la posibilidad de tomar clases con profesores muy, muy buenos y descubrí que me encanta el jazz y la verdad es como todo muy, muy, muy atendido, así que estoy muy contenta. Para sentirme vivo al final, voy a sacarte de esta locura.